Música Viento, llevas el miedo a cada uno de sus cabellos Viento, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos Amigo mío, vuelve, haz amor a casa Desidero, desespero suerte, hazle tu venta con tu alcanza Y aunque nunca te lo digo, te he echado de venos Y como eres de lleno, te he echado de venos Y aunque pierda lo que es mi amor A volver a salvarte, hoy toca desespero Música Me acrocha el ánimo, te he regalado por la puerta Y te escóndeme todo eso, a ver Corre a la tierra y ahora nunca vuelvo Yo no puedo con toda tu piel Y aunque nunca te lo digo, te he echado de venos Y como eres de lleno, te he echado de venos Y aunque pierda lo que es mío Y aunque pierda lo que es mío Y como eres de lleno, te he echado de venos Y como eres de lleno, te he echado de venos Hoy toca, hoy toca, despedirnos. Hoy toca, hoy toca, despedirnos. Gracias.